Una parte de la fachada del Centro Comercial Gran Terraza Coapa, ubicada en Canal de Miramontes, a la altura de Calzada Acoxpa, en la Alcaldía Tlalpán, se desprendió. Las láminas de la fachada cayeron sobre un pasillo peatonal, sin dejar personas lesionadas. Los pedazos de la fachada que cayeron fue retirada por bomberos de la Ciudad de México. La zona fue resguardada por la policía y personal de seguridad del mismo establecimiento.